Música Es una cosa hermosa, el ayudar a otro, porque uno se siente bien y se siente bien ayudado también, porque en este caso nosotros nos sentimos ayudados y nos sentimos mejor ayudando a la gente. Realmente es así. Del hospital casi 50 personas son las que estamos trabajando para hacer cosas por nuestro hospital. Nosotros en quirófano manejamos todo lo que es pañales de recién nacidos y la ropa de recién nacidos, la ropa de adultos también, desde limpieza también. Hay mamás en condiciones humildes, por ahí llegan también casos que mamás que no tienen para el parto, nosotros lo que hacemos es preparar una caja que queda en sala de parto, con ropita, con mantas y todo preparado para esos casos especiales. Bueno, en este sector llegaron las donaciones, principalmente pañales y ropa de bebé, que nos encargamos con las chicas acá del quirófano para preparar ajuares, pusimos para los primeros nacidos en Navidad y Año Nuevo, después nos encargamos de acondicionar la ropa que llegó, después el tema de pañales también, la gente que necesitaba se acercaba al hospital y nosotros desde aquí tratábamos de ayudarlo con lo que podíamos hacer. Todo lo que se recibió, se entregó. Realmente sabemos de la necesidad de la gente, hay veces que viene gente del campo también y no tienen recursos, entonces ayudamos muchísimo. Por eso valoramos un montón la ayuda de el 11.com que nos hace, porque realmente sin eso no lo podríamos hacer tampoco. Realmente una ayuda extraordinaria tuvimos, llenamos nuestro almacén, gracias a Dios por varios meses tuvimos, que es una ayuda tan necesaria en estos momentos. Toda ayuda que llega, bienvenido sea, porque el Hospital Santa Elena necesita muchísimo. Ojalá se triplique o se duplique la cantidad del año pasado porque realmente se necesita. Ayudar hace bien. Ayudar hace bien. Ayudar hace bien. Y realmente te llena el alma. Ayudar hace bien. 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 ¡Gracias!